Pues primero, pues seguir creciendo esta madurez que tenemos, esta expertise. Entonces, este slide la platicaba con el top management y les decía, a veces el diseño es visto en ciertas etapas, desde que no hay para nada diseño, que es como estaban hace unos años, a cuando el diseño es esta parte visual y las pantallas. Eventualmente se vuelve parte del proceso y un día es justo lo que hace que tomes decisiones estratégicas en la empresa. Creo que a veces viéndolo así es como, no, pues obvio tienes que ir escalón tras escalón. Igual me gusta mucho este de InVision que sacaron en enero de este año y habla de lo mismo. Ellos hicieron un análisis de todas las empresas que tienen diseño y veían que había ciertas etapas, desde los productores que están solo viendo las pantallas, hasta este punto donde el diseño es la estrategia de negocio. Entonces ahora, pues seguir diseñando el equipo. Así se veía más o menos a finales del año pasado el equipo. Entonces teníamos las tres áreas, algunas personas, es una empresa pequeña, éramos pocos diseñadores, también tenemos pocos productos, entonces tenía sentido que fuera así. Pero en este momento era un punto crucial de hacer un poco de perspectiva de qué seguía. Entonces era difícil ver un poco como el pipeline de los proyectos. En ese momento yo tenía una idea de qué áreas me gustaría que hubiera. No teníamos, por ejemplo, Service Design y Research estaban juntas en uno solo y creo que tienen que tener sus diferencias. Quizás alguien de estrategia de contenido, quizás alguien llevando los proyectos del rebranding de toda la empresa. Entonces lo que había hecho era primero visualizar, porque veías tú como el roadmap y dices, no, pues eso cómo se ve, de qué tamaño es el proyecto, cuáles son los KPIs de cada uno, qué diferencias hay y eso que me, cómo puedo yo pensar qué perfil necesito para los distintos proyectos. Entonces, empecé a hacer estas visualizaciones como el ecosistema de todos los proyectos y también platicándolo con todos los stakeholders que dicen, órale, ya viéndolo así me queda muy claro por qué en este proyecto tienes más diseñadores y en otro no. Este me ayudaba un poco como a definir, aquí necesito dos UX, un senior y un medio. Acá necesito un researcher y dos UIs, lo que sea. Entonces, poder visualizarlo de esa manera. Y en ese momento, haciendo esto, me cae el 20 de que el equipo tenía que sí o sí crecer. Entonces, los 12 que éramos ya no iba a ser suficiente. Como la prospectiva eran más o menos unos 20, 30 personas para la cantidad de proyectos que teníamos. Otra cosa que no había era como niveles definidos. Todos eran UX, todos eran UI. Entonces, empezar a distinguir un poco quién es junior, por qué es junior y cómo le hacemos para que esa persona crezca dentro de la empresa. ¿Cuál es su plan de carrera? Como no había una dirección de diseño, nadie estaba pensando en eso para ellos. Poder hacer eso por ellos y empezar a identificar roles y responsabilidades. Entonces, introducir esta idea de que hay personas haciendo el día a día, la parte operativa. Que su responsabilidad es estar ahí en los dailies, es estar con el Scrum haciendo las cosas. Un nivel más táctico, que son los heads del área. Poder estar viendo ahora sí todo el trimestre, qué va a pasar en todo el año. Y al final la dirección, poder estar acompañando a los otros directores a ver un poquito más allá. Y pues esta visión como más a largo plazo, cinco años en adelante para la empresa. Entonces, este punto donde ahora sí dices, va, estoy en la mesa de las decisiones, vamos a ver qué pasa. A mí me cae el 20 que en ese momento el equipo de service design ya no era mi equipo. El equipo de diseño ya no era mi equipo. Son mi equipo, pero también los pares que tengo al lado, el director de marketing, el director de business intelligence, el director de Agile, son también mi equipo. Entonces, empezar a dividir mi tiempo en coachar al equipo, estar con ellos, trabajando con ellos. También poder estar coachando a los que están al lado de mí. Porque si ellos no están en la misma página que yo y ellos no están diseñando, pensando en el diseño de esta manera, involucrándonos, pues no iba a pasar. Si yo solo trabajaba como en mi silo o viendo solo los proyectos y no lo que pasaba dentro de la organización. Entonces, aprovechando como esta mentalidad de service design, veía que por un momento estábamos muy enfocados en el producto y en la experiencia, todo lo que se ve para adentro, pero el mismo hecho de no haber tenido previamente una dirección hacía que nadie estuviera viendo hacia adentro. Entonces, el equipo de diseño y toda la organización había muchas cosas que hacer ahí. Entonces, algo relevante ahí era el tema de la visión. Para cada elemento, hacia afuera y hacia adentro, ¿cómo se ve el éxito? ¿Cómo voy a medir yo el éxito del equipo de diseño? Y al mismo tiempo de toda la empresa, que también es mi equipo, y de los productos que estábamos sacando y de la experiencia del servicio que envolvía esos productos. ¿Y cómo hacemos un plan estratégico para que eso se cumpla? ¿Cuáles son los pasos, literal, que teníamos que seguir para hacerlo? Entonces, hacia adentro del equipo, pues ahora sí ya aprovechando que estábamos juntos, unificados, empezar a tener sesiones con todos para ver cuáles son los acuerdos de cómo íbamos a trabajar, cuáles eran nuestros principios de diseño, nuestros valores, en qué creemos, cuál es nuestro mantra del día a día de qué es el diseño en GBM, qué queremos demostrar. Entonces, hacer talleres para hacer estas cosas, un poco de team building. Poder también hacer ciertas evaluaciones trimestrales de cómo se van desempeñando cada persona. Entonces, no es un tema de solo, tengo un uno a uno contigo y platicamos y pues vas chido, qué bueno que te la estás pasando chido. Era ver, ok, tienes estos soft skills, tienes estos hard skills, esto se necesita para el rol que tienes el día de hoy, hacia dónde te quieres mover en la empresa y qué vamos a ir desarrollando, bajo qué planes para que tú puedas llegar ahí. Entonces, poder poner en marcha este tipo de mediciones. Y era algo que pues la empresa no estaba haciendo y caía un poco en mi responsabilidad y también mis ganas de hacer algo así. El otro era hacer también evaluaciones periódicas de cómo se estaba viendo esta madurez, tanto nuestra perspectiva como el equipo y también los otros stakeholders que estaban viendo a nosotros. Entonces, un tema, por ejemplo, este de una evaluación de Artifact Group, definimos que al menos estas tres cosas eran donde queríamos estar al 100. Entonces, poder decir, en el tema de empatía vamos a tener siempre investigación, esa investigación va a ser continua, va a haber feedback todo el tiempo con los clientes, va a estar documentado y va a estar socializado con todas las áreas que las necesiten. Todavía estamos trabajando en estas cosas. Entonces, mastery, poder estar todo el tiempo sacando las cosas con la mejor calidad, asegurarnos que a lo mejor aunque nosotros entreguemos con calidad, hay otras áreas que no necesariamente es su prioridad. Entonces, poderte acercar con quienes están sacando estos proyectos a que cumplan esa calidad con la que nosotros entregamos. Y el carácter. Entonces, esto es que tanto la organización nos está apoyando para que nosotros tengamos éxito, pero también para que los demás puedan aprovechar esto y sean diseñadores también o tengan este pensamiento de diseño. Entonces, poder capacitar a los demás y no trabajar en silos. Y hacia la empresa, otra cosa muy interesante es, igual no se estaba conectando, o cada proyecto, cada producto trabajaba en su propio roadmap, en silos, y difícilmente teníamos visibilidad de lo que estaba pasando en todos lados. Entonces, tener la iniciativa de hacer talleres, este, por ejemplo, fue un taller el año pasado de bajar toda la estrategia y toda la visión de todos los equipos y todos los stakeholders de la empresa para todo el 2019. Entonces, este fue también como algo muy interesante que empezó a cambiar el chip o los procesos de cómo trabajábamos. Entonces, hasta ahora, todo bien, pintaba súper bien, todo en marcha. Y pasa algo hace dos meses, y es algo que yo quería traer aquí a este foro porque es algo que para mí fue una sorpresa y es la primera vez que me pasa. Pero si aquí hay managers que tienen años siendo managers, seguro han vivido, creo que es normal en muchos lados. GBM toma la decisión institucional de hacer un recorte en todas sus áreas. Entonces, el diseño que yo estaba proyectando para el equipo completo de tener más personas, en ese momento, pues deciden que no iba a ser así y no solo así, sino que recortan el equipo. Entonces, esto creo que es un tema interesante para todos los que están... ...me llama mucho la atención y creo que es, por ejemplo, este estudio que están haciendo de la tendencia de cómo están el ratio entre diseñadores y desarrolladores. Y esto como un... como marca la salud de la empresa, este ratio. Entonces, muy interesante, por ejemplo, el caso de IBM, donde tenía un diseñador por cada 72 desarrolladores. Entonces, siendo una empresa de tecnología hace sentido, pero también es una empresa que a pesar de ser tecnológica, encontró valor en el diseño. Y ahora la tendencia, la mayoría, es tener un diseñador por cada ocho desarrolladores. Entonces, para allá va. Entonces, el dato terrible para mí era que no solo estábamos de 1 a 17, sino que habíamos perdido ese ratio de 1 a 40. Entonces, este es como un momento con mucho aprendizaje, mucho reto para mí, personalmente, a nivel laboral. Y también una oportunidad para aprender. Ahora sí, ¿qué haces con esos recursos que te quedan? ¿Y cómo vuelves a demostrar el valor de lo que estás haciendo? Entonces, veía, por ejemplo, la descripción de que es una crisis. Entonces, de entrada es algo inesperado, que lo fue para mí, este caso. Y crea mucha incertidumbre. Entonces, para muchas personas es un estado en el que te pones a la defensiva y te puede paralizar un poco y decir, no sé, pensar todo lo malo, no creen en el diseño, no estamos ahí en donde tendríamos que estar. Es una amenaza para los objetivos que yo tenía. Entonces, a lo mejor dices, ya no me puedo enfocar en ponerle todo mi tiempo al equipo de diseño, necesito meterme las manos a hacer proyectos también. Pero también algo muy interesante es que es una necesidad de cambio. Me gustó mucho también esta explicación que una crisis es un proceso de transformación cuando hay algo que, como estaba funcionando, no se puede mantener como estaba. Pero que si fuera solo algo que estuviera mal, sería llamado fracaso en vez de crisis. Entonces, nos hace pensar que en GBM estamos en un punto de inflexión, no un fracaso. Es un momento donde todos vamos a aprender mucho y estamos ahí. Entonces, ¿qué ha pasado con esto, con este proceso, este cambio que estamos viviendo? De entrada, un reenfoque estratégico. Entonces, aprovechamos para meter a toda la dirección, poder hacer Design Springs con una dirección muy comprometida. Entonces, tener ahí al dueño, es una empresa familiar, al dueño, al director general, teniendo sesiones de dos, tres horas diarias todos los días conmigo para ver la visión de la empresa. Entonces, en vez de alejarnos más, nos acercamos. Estamos compactándonos y esto nos da la agilidad, como a nivel startup, de movernos rápido, de pensar rápido y de día a día planear juntos qué sigue. Entonces, esto está detonando muchas cosas bastante positivas. Poder bajar nuestros procesos. Entonces, antes yo estaba pensando en el proceso entre áreas de diseño. Ahora pudimos tener sesiones de trabajo con todas las áreas y poder definir juntos cuál es este proceso que vamos a seguir. Tener ahora sí roadmaps muy claros. El hecho de ser pocos nos permite estar día a día teniendo sesiones de revisar Jira y el roadmap, estar bajando estos objetivos y platicarlos y ver si estamos en el momento correcto, yendo hacia donde queremos ir, o incluso detenernos y decir, vamos a hacer una pausa. Entonces, yo ahorita estoy haciendo una pausa para todas estas investigaciones que hice desde que entré, desde el año pasado, que ya teníamos casi 100 entrevistas hechas y que nadie estaba conectando, poder decir, dame un par de meses, voy a analizar todo esto otra vez y volver a hacer un reenfoque. Entonces, es un momento que está haciendo esta transformación muy interesante. Entonces, algunas cosas ya para cerrar y como lo que he estado aprendiendo. Primero, la estrategia es más que una fase, es algo que está pasando todo el tiempo en distintos niveles, hacia adentro, hacia afuera, en muchos momentos. Y todo, todo necesita una estrategia. Entonces, no piensen que, ok, este es el momento de la estrategia, me voy a sentar a hacer la estrategia del producto, ya cumplí, check, y ya me voy. Y no dejen que las cosas nada más sucedan o que otras áreas tomen decisiones. Tienen el poder de levantar la mano y decir, yo creo que necesitamos hacer esto. Por algo somos diseñadores, por algo entendemos a los usuarios. Entonces, las cosas no pasan como por el destino mágico. ¿Está en nosotros hacer esos planes para que suceda? No dejar las cosas en nuestra cabeza. Poder comunicar es muy importante. El conocimiento en común es difícil. Es difícil que todos entiendan lo mismo. Si la dirección tiene una visión, luego a veces hay como esta frustración de por qué no está sucediendo, por qué no está yendo toda la empresa hacia el camino que yo tengo muy claro en mi cabeza. Y eso hay que ayudarles también a ellos a que sea palpable y tangible, a que se comunique, a que todos entendamos hacia dónde queremos ir porque así vamos a llegar más rápido. Y podemos hacer, pero también hay que facilitar. Entonces, estos procesos, generar estas conversaciones, generar cuestionamientos en las personas y hacer esto que no sea una crisis sino un momento de cambio. Gracias. 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 Gracias.